Yo ya no trataba con el tal Luis, ni tenía intenciones de verlo, tenía discusiones por eso con mi novia. Sí, cuando pasaba a buscarla a ella, cuando había un cumpleaños o algún evento, si tenía que cruzármelo, no tenía a ella y a otros les preocupaba, que yo hablaba en contra de la policía y hacía desplantes sobre situaciones de corrupción policial y demás, y me decían que un día me iban a romper la cabeza, que no hable así, o sea, no adelante de ellos, sino después me decían que no tenía que ejercer tales discusiones porque era nocivo, no tenía que, bueno, en fin, todo lo que decían. Pero de todos modos, la gente de la ciudad de La Plata nunca pudo explicar que esta Agustina, que supuestamente trataba con no sé quién más y apareció en esa radio, cuando yo estaba como limpieza en Radio Mitre, que la aparición de Agustina que estaba en Rivadavia, me dijera que ella es oriunda de Quilmes, perdón, de Quilmes decía que era Agustina. Quilmes y de La Plata también, no sé cómo era el rollo. Y tampoco quedó claro cómo llegó a mí, ni a través de quién, ni quién le avisó qué. Pero supongo que puede haber venido por parte de Marcela, o no sé, o por parte de Fernando, no sé. No lo sé, estuvo ahí, el armado estuvo ahí. Las cosas fueron premeditadas a propósito en contra mí, o las letras de Cerati también. Entonces sí hubo una organización sobre lo que se hizo en contra mí, y sí se sustraían archivos desde hacía mil años. Cuando Darío Nicolás Morales roba audios de determinadas investigaciones, estas personas, como recién habló de Agustina en la radio Gilespi, y empezaron con él, pidió por el ano, que lo pasen de vuelta, y todas esas boludeces que hacen a propósito. Y después pasa en el tema de hoy nací, porque lo que quieren es generar presiones y que a uno lo acaben matando, pero cuando le decís, ¿y por qué no dan medios para enfrentar las cosas? No responden nada, porque se chorearon todos, obraron por guita siempre. Y después dicen que John Fogarty cagó a todos los demás. Tratando de hacer un paralelo entre John, William Cook y demás, para después usar la criminalización en mi contra, dar vuelta las cosas en usos violentos, cuando acá no hay nada. No hay absolutamente nada. Lo único que hay es un poco de jugo y un poco de pan. Y hay un churrasco para mi abuela, nada más. Nada más. Es todo lo que hay. Pura zanata de esta gente. Pura zanata de esta gente. Yo no cague a nadie. Ellos sí. Vienen cagando guita y cagando un montón de cosas. Y han asesinado gente. Esa radio es criminal, tortura. Cada vez que vos querés expresar, hacer cualquier expresión política, ellos meten temáticas y generan el cruce de archivos para que a uno le hagan emboscadas violentas y se lavan las manos. Y después roban todo tipo de archivos por internet. Se meten en... Hacen desastres. Acosan a mi abuela. Hacen cosas terribles. Cuando no tienen nada que ver la familia de mi abuela con la familia de Luis. No tienen nada que ver. Mezclan todo para el carajo. O sea, hacen cualquier desastre. Hacen cualquier tipo de desastre. Con una impunidad total. Y después en la panadería, acá al lado, donde se ríen y donde hacen cosas que las plasman de un modo organizado porque todo el mundo se va vendiendo, porque todo el mundo estuvo usando archivos y robando archivos y se los han repartido en el barrio para hacer un acoso, un conglomerado de acoso total. Y todos están viendo a ver cómo muerden un billete. Es como si hubieran puesto un precio sobre mi cabeza a ver de qué modo me matan y me hacen mierda. Después pasan hoy nazis. Son unos nazis que es muy diferente. Es muy diferente.